Vamos a repasar algo muy sencillo que vale la pena recordar. A ver, tenemos que ubicarnos en el año litúrgico, cantor. Tenemos un año litúrgico que es pedagógicamente el ritmo que nos ayuda a saborear más el misterio de Dios. ¿Cuándo comienza este año litúrgico? Bueno, comienza en el tiempo de Adviento. Tú puedes notar ahí arribita de color morado donde dice salida, lo titula pues el camino de la iglesia. Es un calendario litúrgico, un año litúrgico de esos que son para niños, cantor. Pero aunque tú ya seas a lo mejor un cantor de varias primaveras, esto es una herramienta que no se nos debería de olvidar. Comienza el año litúrgico en Adviento y dura pues un par de semanas que luego conecta al tiempo fuerte que se llama Navidad. Y así avanzamos por el camino de la iglesia, tiempo ordinario, tiempo de cuaresma, viene la Pascua en color blanco otra vez y termina con la última parte del tiempo ordinario. Bueno, ¿cuándo comienza el año litúrgico en Adviento? ¿Qué quiere decir, cantor? Que vamos ya a celebrar año nuevo. En un par de semanas más ya vamos a celebrar año nuevo. ¿Tiene importancia? Pues yo creo que sí tiene importancia, cantor, porque bueno, no está de más ser agradecidos, ¿no crees? Hay que ser agradecidos porque el Señor nos permite comenzar en su iglesia como hijos de Dios y como músicos para él con un nuevo año litúrgico. No hay que pasarlo desapercibido, es un nuevo año litúrgico, cantor, que vamos a celebrar y con eso arrancamos nuestra vida litúrgica, nuestra vida eclesial y en muchos lugares también la vida pastoral, también avanza la vida pastoral. Entonces, bueno, no hay que pasarlo desapercibido. Acuérdate que las lecturas, el lección, están distribuidas en la misa en el leccionario. El leccionario no es una Biblia, no. No, el leccionario contiene lecciones, por eso se llama así, lecciones de la palabra de Dios que se van proclamando gradualmente en las eucaristías de todos los días del año. Ferias, los días entre semana y domingos del año. Ok, aquí en México, y aplica lo que digo, aplica para México, bueno, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, no recuerdo que otros países, pero para los que la conferencia del Episcopado Mexicano produce el material, tenemos aquí en México tres leccionarios, uno, dos y tres. Entonces, ahorita, en tiempo ordinario, utilizamos el leccionario número dos, ¿va? Ahorita que inicie el tiempo de adviento, ¿vamos a seguir con el leccionario dos? No, vamos a cambiar al leccionario uno, y hay que buscar el tiempo de adviento que está al principio en el ciclo C, ¿va? Ahora, repito, en este año, cuando comencemos el tiempo de adviento, vamos a cambiar al leccionario número uno. ¿Eso a ti de qué te sirve? Bueno, mínimo para el salmo, cantor, tienes que preparar el salmo para la eucaristía, ¿verdad? Bueno, en el leccionario número uno, ciclo C, al principio, al principio del ciclo C, ahí lo vas a encontrar, ¿sale? Bueno, si tú me estás viendo desde, no sé, desde Chile, desde Argentina, Colombia, bueno, en Colombia creo que es igual que nosotros, que aquí en México, pero si tú me estás viendo, pues, desde otro país, si no aplica la misma distribución de leccionarios, bueno, pregunta. Yo ahí sí que, bueno, pues, no lo sé todo, ¿verdad? Este, no sé cuántos leccionarios haya en tu país. Este, investiga en tu diócesis para tu país cuántos leccionarios hay y busca el que tiene el tiempo de adviento. Porque, como te lo dije al principio, el leccionario contiene lecciones de la palabra de Dios que se van proclamando en las misas. Son lecciones, son lexios, en latín es lexio, y son partes, son pequeñas partes de la escritura. Entonces, búscalas que correspondan adviento. Muy bien, continuamos, y para continuar, te recuerdo, querido cantor, dale like, dale like, comparte la información y comenta, dale like, por favor, ayúdame con tu manita arriba, cantor. Y, bueno, por ello, para lo mismo, habilité los comentarios para los suscriptores, porque quiero recordarles que este pequeño compartir, este pequeño curso, pues, es un agradecimiento para los suscriptores del canal, ¿sale? Y para todos los que han confiado en su servidor para ayudarlos en este ministerio. Entonces, dejen su manita arriba, y si no lo has hecho, suscríbete. Bien, ahora, vamos a ver los colores. A ver, cantor, a lo mejor va a parecer algo muy obvio, ¿verdad? Pues, yo ya me lo sé, yo ya sé qué color se usa, pero creo que te vas a dar cuenta que hay más de un color en adviento. ¡Oh! 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 Aquí nos va a acompañar ahora Don Socorro. A ver qué, a ver qué, a ver qué, qué nos ayude a darle clic Don Socorro. A ver. Ok. Usamos el color morado. Bueno, lo usa el sacerdote, ¿verdad? Pero el templo se ornamenta con el color morado, púrpura, con el color morado. Y yo creo que es lo más usual. Es lo que casi siempre vemos, ¿verdad? El color morado es el color propio para el adviento. Pero hay más colores, querido cantor. Hay más colores. Por ejemplo, el color rosa. O dice una rúbrica que sea un morado mezclado con blanco para atenuarlo. Esa no se la sabían, ¿verdad? Hay una rúbrica que pide que se use el color morado mezclado con blanco para atenuarlo. Entre paréntesis viene, usas el rosa, pero es opcional. ¿Cuándo se usa el color rosa? En el tercer domingo de adviento. El llamado domingo de la alegría. El gaudete. Gaudete. Alégrate. Alégrate, hija de Sion, porque el Señor está en ti. Viene sobre ti, Jerusalén, y amanecerá el Señor sobre ti. Bueno, el color rosa lo usamos el tercer domingo de adviento. Pero, ¿sabes qué más, cantor? Bueno, ¿esto de qué te sirve a ti? No solamente es para el cura, ¿eh? No solamente es para el cura. Esto te sirve a ti porque muchos de nosotros, cantores, en nuestros coros, queremos uniformarnos o adaptar nuestra vestimenta del coro de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí ya llevas dos opciones, dos alternativas. La típica, la de aduso común, corriente, que es el morado. Pero en el tercer domingo que hay que darle alegría, distinción, es el color rosa. Pero, ¿sabes qué? También usamos el color azul, así como Don Socorro. Usamos el color azul. ¿Por qué? ¿Cuándo se usaría el color azul? En las fiestas, las solemnidades de la Santísima Virgen María. Ah, no tiene que ser morado siempre. ¿Cuándo son? 8 de diciembre y 12 de diciembre. La Inmaculada Concepción el 8 y el 12 de diciembre pudiera ser de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar. Hay muchos lugares muy bonitos, me ha tocado, donde son, donde para, como es la patrona, la Inmaculada o la Virgen de Guadalupe, ese día, personas de la parroquia confeccionan el ornamento, lo bordan a mano todo y escogen el hermosísimo color azul, que a mí me encanta, a mí me encanta el color azul, y lo escogen para que ese día lo use el sacerdote de gala. ¿A poco no queremos ver a nuestros sacerdotes de gala? Bien presentes, una misa bien celebrada, aseados, presentables, a todos nos gusta ver a las personas guapas, con buena presencia. Bueno, 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 el ornamento dice mucho de cómo lo trae, de cómo traes el ornamento, dice mucho de la persona. Bueno, esto también aplica para los coros, ¿sí? El color azul es opcional, también, al igual que el rosa, es opcional. ¿Por qué? Porque lo común es usar para las solemnidades el color blanco. Ok, el color blanco se usa para las solemnidades, pero también lo puedes utilizar como un color común para todo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, en tu parroquia, porque tenemos diferentes realidades, ¿sí? No es lo mismo tú que estás en la Ciudad de México, al que me está oyendo a lo mejor, este, ahí con su poco internet que tenga y todo, pero que me está oyendo en un ranchito, que a lo mejor en su capilla apenas tienen un tejabán, ¿verdad? O un árbol, bueno, hay parroquias, comunidades que no tienen todos los colores litúrgicos en los ornamentos. ¿Cuál color suple a todos? Si no tengo verde, si no tengo morado, si no tengo rosa, si no tengo rojo, si no tengo azul, con que tengas blanco se pueden celebrar todas las misas con el color blanco. El color blanco suple a todos. Lo propio sería, pues, sí darle, pero, pero bueno, estamos hablando de que todos tenemos diferentes circunstancias pastorales, ¿sale? Bueno, esos son los colores que se pueden utilizar en Adviento, cantor. Esos son los colores. Eso, ¿en qué, en qué nos afecta a nosotros, cantores? Esto, esto, ¿en qué, en qué nos afecta a nosotros? Bueno, como te decía, tú en tu coro, pues, puedes distinguirte para darle, darle un realce, ¿verdad? A la celebración. Uniformarte con, con, en tu camisa o con tu pantalón, las mujeres, las chicas que se ponen alguna mascada, algún chaleco, qué sé yo, bueno, puedes realizarlo de acuerdo al color del día que vas a celebrar. Bueno, aquí yo nomás puse unas fotos, ¿verdad? Este, ahí hay personas muy elegantes, muy guapas. Yo sé que por ahí puede haber religiosos, seminaristas, religiosas, algunos, este, adjuntos a alguna orden, este, ¿cómo se, cómo se les llama? Son laicos, pero que están, este, pertenecen a alguna, alguna orden religiosa, pero a nivel laical, ¿verdad? A nivel de vida laical. Este, bueno, pues, llega Navidad y, ¿y a poco no se ven bien bonitos todos ahí uniformados cuando prestan el servicio del coro, bueno? Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y, sobre todo, suscribirte.